La Asociación Americana de Diabetes actualizó su guía para controlar la enfermedad con 100 nuevas recomendaciones. Las nuevas recomendaciones tratan sobre el control de peso, la presión, el colesterol, entre otros aspectos. Galo Arellano nos informa. Si usted o un familiar son pacientes de diabetes, ponga mucha atención, porque la Asociación Americana de la Diabetes publicó hoy 100 nuevas recomendaciones para controlarla. Entre las principales están, por supuesto, perder un 15% del peso corporal frente al 5% que recomendaban antes, lo que debería mejorar su salud. También la dieta, el ejercicio, incluida una alimentación equilibrada y la reducción de alimentos procesados y azúcares añadidos son claves. En este momento hemos visto que hemos tenido muchas terapias alrededor de las cosas que estamos haciendo y diseñando. Desgraciadamente la parte médica, los medicamentos accesibles para poder disminuir el peso no existían y tampoco los tratamientos a largo plazo incluyendo lo que es la cirugía bariátrica. Con las nuevas directrices, la presión arterial se considera alta a partir de 130 sobre 80 milímetros de mercurio frente a los límites anteriores que eran de 140 sobre 90. También piden un tratamiento más agresivo para prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica. Los estadounidenses afroamericanos con diabetes tienen entre 3 y 4 veces más probabilidades de sufrir una amputación de una extremidad que una persona blanca con la misma afección. También exigen un examen más minucioso para detectar úlceras en los pies y enfermedades arteriales periféricas que puedan dar lugar a amputaciones. Desgraciadamente hemos visto por décadas que en el momento que las comunidades de color están teniendo mucho más problemas tanto para la diabetes y acceso también a medicamentos y a tratamientos exequibles para todos. El sueño es crucial, pero ni muy poco ni demasiado. Así es la nueva regla. También hay recomendaciones para los médicos que encuentren las mejores maneras de que todos los pacientes, incluso los adultos mayores, tengan acceso a los equipos de aplicaciones que nos facilitan nuevas tecnologías que ayudan a tratar la diabetes. Regreso contigo. Regreso contigo. Gracias.